Egmundo Sura, uno de los campeones del Panamericano 2007 y estrella de la Inbabura del 2006, rápido y desequilibrante en el ataque, reconocido por su potencia a la hora de encarar rivales y definir. Este delantero estuvo en Macará, Barcelona, Newcastle Jets y San José de la MLS, sin embargo nunca terminó de explotar, hasta tuvo un paso por la selección pero no llegó a ser quien se esperaba. Y ahora, ¿qué es de la vida de Egmundo Sura? El nombre de Egmundo Sura se hizo famoso en el 2006, cuando el jugador fue el máximo goleador de la Inbabura en la Serie B, ya hacía retumbar la Serie A de aquel entonces, tanto así que se rumoraba como futuro refuerzo albo para la siguiente temporada, pero el Barcelona se lo llevó a préstamo, un jugador como cualquier otro. No tuvo muchas oportunidades para destacar y el equipo dueño de su pase lo cede a mediados del 2008 al Newcastle Lionel Jets de Australia. Jugó 9 encuentros y no marcó ningún gol. A pesar de las ganas de continuar y la empatía de la hinchada, su patria, su familia y su forma de vida impidieron adaptarse, sobre todo cuando existe una gran barrera idiomática. Regresaría a Ecuador, específicamente al Nacional y parecía que se reencontraba con el gol, pero lamentablemente pasó sin pena ni gloria. La joven promesa del Panamericano no lograba despegar. Pasaría por equipos como el Sociedad Deportivo Quito en 2013, Mucho Runa en 2014, Técnico Universitario 2015, Otavalo hasta 2016 y SD Rayo. Un camino decepcionante para este delantero. Actualmente, según los registros de la Ecua Fútbol, juega en el Carchi 04 Fútbol Club. Edmundo Salomón, Sura de Jesús, se une a la lista de jugadores promesa que nunca lograron despegar y fueron un desacierto para los clubes que lo llegaron a contratar.